Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos de cómo jugar para el equipo. Mandamos un saludo a Roberto Jaramillo, mejor conocido como el comandante GOS2828 y forma parte de nuestro clan. Comencemos. Cuando comenzamos una batalla, no siempre vamos en un pelotón. Por lo general jugamos solos con nuestros seis aliados restantes. A veces no se ponen de acuerdo y todo sale mal. En este replay, mi equipo duda hacia dónde ir. Espero un instante para saber qué cosas harán mis aliados. Se dividen. Opto por ir al centro. Así, si alguno de los lados está en dificultades, reaccionar a tiempo y no tener que cruzar todo el mapa. En este momento. Ya hicimos contacto. Quieren fastidiar con la base. Parece que el enemigo van todos juntos Para atrás Bien, no me dio Vamos a flanquearlos Hay un cazatanque Su-152 Debemos tener cuidado Otra vez el Vulcan ¿Dónde quedó el destructor? Ya lo vi Debemos cuidarnos de él El ARL-44 quiere precipitarse Espera, lo detenemos estorbándole Vemos que el Su-152 se va al vado Ahora sí podemos salir Le dañamos un módulo Vamos por el destructor El Helsing está muy precipitado El cazatanques puede mandarlo al garage de un solo tiro También lo detengo estorbándole Hay que cuidar a nuestros aliados Sé que está molesto, pero es por su bien Debemos angular y hacer que falle Bien, chequen cómo se flanquea un cazatanques que no tiene torreta Debes colocarte al lado de él Y fin de la historia Siguen de fastidiosos con la base Vamos por ellos Como vamos a atravesar un terreno sin cobertura Nos movemos angulando para desviar posibles disparos De nuevo el Helsing precipitándose Quiere que lo vuelen Lo vuelvo a detener estorbándole Pero no entiende Ya lo volaron Ah, un Tigre 1 Comencemos nuestro baile para angular nuestro fuselaje Le dañamos un módulo Ahí viene el último Vaya, pensé que era más alto Aja, qué buena puntería tiene A los tanques ligeros o medianos Hay que chocarlos para que no te hagan el ciclo mortal Hey, ganamos una torreta Cuando jueguen Recuerden que la base del triunfo Es jugar para el equipo No importa si juegan solos o en pelotón Si tus aliados caen Tardo o temprano irán por ti Bueno muchachos Muchas gracias por ver este video Si les gustó denle un like Suscríbanse Mi nombre en batallas Macedonia 1 Nos vemos Chao Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!